Si la Unidad de Inteligencia Financiera puede o pudiera iniciar una investigación a personajes como Felipe Calderón, Margarita Gómez del Campo, Fernando Beleuzarán, Margarita Zavala, Denise Dresser, Víctor Trujillo, la propia Frida Guerrero y otros quienes están muy interesados en impulsar el Día Sin Mujeres el próximo 9 de marzo, o sea, un día después del Día Internacional de la Mujer. Lo digo no porque no hay, lo digo, perdón, porque no hay ningún movimiento en el mundo que se mueva sin recursos económicos y el apoyo de algunos medios de comunicación. ¡Ojo! Con sujetos como tú, no. Y que te quede una cosa clara. Yo no estoy apoyando el paro. Qué bueno, te felicito y qué bueno que des la cara. Te felicito. Y si pedí esa investigación, es una autoridad a la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Yo soy? ¿Yo soy una funcionaria? Pues yo no lo sé. Pues entonces investiga tan a 12. Entonces investiga lo que se hace. ¿Cómo te aseguras entonces? Yo solamente te pregunte. No, tú lo aseguraste. Yo sí lo pregunte. Yo solo pregunte. Yo solo pregunte. Y se vale preguntar así como ustedes preguntan y nadie los cuestiona. Y ustedes vienen enviados a lo peor, lo peor. Cuando se les va a preguntar. Hoy hiciste el peor ridículo. ¿Y el tú o yo? ¿Tú? Tú por atreverte a hablar de alguien. No me toques ni me empujes, te pido. No me toques ni me empujes, ¿de acuerdo? Y que no te dirijas a las mujeres como puta. Sí, yo nunca me voy a decir eso. Eres mi idioma. No, tienes diálogo.